¡Hola chicos! Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Greenland Soccer. Espero que les guste mucho este vídeo y acompáñenme a verlo. Nelson semeja. ¿Nos alcanza para este lateral? Yo quiero que nos salgan a otros, muy buenos. Vamos, deberían aquí ver. Cambiarle los zapatos a Felipe Cruz. Yo creo que morados, morados también. Vamos a ponerle el 27. 27. Ahí está el 27. Vamos a jugar este partido. Somos visitantes. Va a ser un poquito complicado porque este equipo tiene un equipo. Arranca el partido. Coutinho. Coutinho, por favor. Por favor, Coutinho. ¡Gracias! 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 Que despeje Coutinho. ¡Pero Coutinho! ¡Dal pase a Macero! ¡No a otros compañeros! en el partido contra el Liverpool, vas a entrar en el primer tiempo, en el segundo tiempo como sea. ¡Oh! Menos mal que no fue en mi área. No, yo quería despejar primero y que le llegara a un compañero. Puse esa cara porque estaba fuera de juego. Tenemos que ganar. Venganza y tembacha. ¡Tranquilo, continuo! Estamos jugando a quien se barre. Esto es fútbol, es un juego. Ay, 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 que limpia esa barrilita. Coutinho. 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 Golazo. Golazo de mi brasileño. ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¿45 minutos ya apenas? ¿En serio que ya apenas? ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, viejo! ¡Oye! ¡Tranquilo, viejo! ¡Viejo! ¿Me dijeron Marcelo? Marcelo. Tenía que patar más duro. ¿Qué pasa? Vas a sacar a Marcelo. Que descansen. Ya jugó muchos partidos. Pero Marcelo, vas a estar junto a la banca con Coutinho y vas a entrar en el segundo tiempo. Arranca Coutinho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que ganar este partido! ¡Nos juro amigos! ¡Amigos tenemos que ganar! Si quedamos así no es ningún problema. No es ningún problema. ¿Vamos a salir? ¡No! Mejor no. Mejor no. Nada más tantito. ¡No! 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 ¡Por el primer! ¡No ya ni modo! Vamos a tener que remontar. ¡Sí! ¡Fatuta! ¡Tranquilo viejo! Tiene que cobrar Marcelo. No le robes espacio a Marcelo. ¡Ah! ¡Ya salió Marcelo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coti! Por lo menos había sido fácil. ¡Simpleo лучше! ¡ yep! ¡No! ¡ wrap! ¡Minuto! ! ¡Son de ahí! ¡Hasta va! No me quiero ir a penalti, no me quiero ir a penalti, no, no, no chicos, chicos, no chicos, Dios mío, no, 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 que mal partido, yo trae 5. Quiero limpiar Vamos a ver cuánto presta esto Ahí está. Y luego la otra pasa la misma. Ahí está. Cuesta 795. Muy caro. No, mejor. Lilian en papel nos alcanzaría. No necesitamos más. Sergio busqué poquitos. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. También danle a like, compartan mis videos y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!